Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.de Vamos a ver ahora una información con nuestro compañero Jonan González sobre las reservas en los partidos. Esta semana se cumple el primero de los plazos previstos en la ley de partidos políticos sobre las reservas de las candidaturas que tienen derecho a realizar las organizaciones y comienza a correr el tiempo de cara a las elecciones del 2020. Este próximo viernes 7 de junio, las organizaciones políticas pueden reservar hasta el 20% de los más de 4.000 cargos electivos que se debatirán en la próxima contienda electoral, candidaturas que deberán ser inscritas ante la Junta Central Electoral el día 22 de este mismo mes. Estoy en desacuerdo con ese acuerdo. O sea, yo entiendo que todo el que aspire en el Partido de la Liberación Dominicana debe de someterse al escrutinio de las bases. Pero mientras las demás organizaciones trabajan en silencio en esta tarea, en el Partido de la Liberación Dominicana, ante el mínimo paso que se da hacia las elecciones venideras, se activan las tropas. En esta oportunidad, los seguidores del expresidente Leónel Fernández han sugerido a la comisión que trabaja en las reservas de las candidaturas que las posiciones que tienen en el Senado, la Cámara de Diputados y las alcaldías de los municipios Cabecera no vayan a un proceso interno, lo que ha generado el nuevo choque entre las dos corrientes que se disputan el poder a lo interno del PLD. Estamos hablando de alrededor de 53 mil los potenciales precandidatos que pudieran verse afectados por acuerdos de aposento que vulnerarían los derechos democráticos establecidos en la Constitución. La verdad no estoy de acuerdo con la reserva y tampoco estoy de acuerdo que el partido entiendo que comete ese error porque eso es secuestrar la democracia. Otros que no respaldan la propuesta, pero dicen apoyarla en caso de que se apruebe, destacan que las reservas representan un ahorro de recursos para los candidatos a puestos electivos. Obviamente todo el mundo sabe el costo que significa una campaña interna para regidores, para diputados, para senadores. Evidentemente que el que se reserve la candidatura, evidentemente que tendrá un costo que no tendrá que gastar en campaña. Nosotros, el equipo de Leonel Fernández, vuelvo y gratifico, desde el primer día de la reunión que sostuvimos con él, pusimos a la disposición toda nuestra candidatura porque el principal proyecto de nosotros es Leonel Fernández, que se respete la ley y que se respete la Constitución. El presidente de la Junta Central Electoral tampoco se muestra de acuerdo con la propuesta que se debate a lo interno del PLD por entender que se ha destinado una considerable cantidad de recursos para realizar el proceso de primarias, que sin la cantidad de candidatos que se esperan participen, sería una pantomima. Aquí el único pantomímico que hay es el presidente de la Junta, que no ha sabido, no ha querido la capacidad de cumplir con la ley. El Senado de la República tiene 32 senadores. De ellos, la propuesta que hemos hecho tendría 1.28 candidaturas reservadas. Bueno, pero hay cuatro que irían a primarias. De los 190 diputados que somos, son 107 que la propuesta dice que se reservarían, irían 83. Bajo el entendido de que cinco organizaciones políticas realizarían primarias, cuatro de ellas con un padrón abierto y una con su propio padrón, la Junta Central Electoral proyectó un presupuesto de más de 1.400 millones de pesos para el evento. Sin embargo, en la actualidad, solo una organización se acogerá al método de primarias abiertas, que es el más costoso, y como si fuera poco, debaten la posibilidad de no someter a votación las posiciones más preponderantes. Para Proceso, Jonan González. Bueno, mire, a propósito de la declaración de Orlando Espinosa, Orlando Espinosa es diputado al Congreso de la República, es seguidor de la corriente que orienta dentro del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Fernández, y él está haciendo un señalamiento al presidente de la Junta Central Electoral, al doctor Julio César Castaño Guzmán, diciendo que, bueno, que no ha podido cumplir con la ley. Yo sé que al doctor Castaño se le va a dificultar un poco hacer que los partidos y los políticos entren en el carril. Por eso he dicho que espero que la Junta trate de no embarcarse en proyectos que no pueda satisfacer o que no pueda cumplir a cabalidad. Por ejemplo, la Junta ha estado insistiendo en que no es posible, y lo prohibió, las actividades para celebrar o para apoyar la gestión del presidente Medina, que son actos en apoyo a la reelección. Así es que se interpreta, pero eso está prohibido. Sin embargo, quiero compartir con ustedes una actividad que se llevó a cabo el viernes en horas de la tarde, seis de la tarde, aquí en un hotel de la ciudad de Santo Domingo. Esa actividad la encabezó el director del Instituto Postal Dominicano, Modesto Guzmán, Limpos Don, y la actividad tenía el propósito de apoyar la gestión del presidente Medina y de plantear la continuación del presidente Medina como garantía de triunfo y de progreso para la República Dominicana. Era el esquema en el que se hacía esa actividad que, como vieron ustedes, ahí estaban presentes una cantidad importante de figuras que representan las organizaciones políticas aliadas al PLD. Ahí veíamos a Marixa Ortiz del Partido del PAL, Partido Acción Liberal. Veíamos a Jorge Radamés Zorrilla Osuna del Partido Cívico Renovador, a Víctor Gómez Casanova del Partido Revolucionario Dominicano, en fin, una gran cantidad de gente que son promotores de la reelección del presidente Danilo Medina. Eso fue el viernes. Pero, por si eso no fuera suficiente, hubo una actividad hoy, una actividad este fin de semana de apoyo a la no modificación de la Constitución, una actividad de los seguidores del expresidente Leonel Fernández. Para que ustedes vean si esto se va a parar o no se va a parar, si la Junta tiene capacidad para parar esto, la actividad que refiero fue realizada en Santiago, dice la nota que nos ha enviado el Departamento de Prensa. Vamos a ver si el director nos coloca las imágenes. Diputados, representantes de organizaciones de la sociedad civil y centenares de personas en el área monumental de la ciudad de Santiago, se juntaron para expresar su rechazo a los intentos de modificar la Constitución de la República para permitir una nueva reelección del presidente Danilo Medina. Entre los legisladores que manifestaron su resuelta oposición a esos planes estuvieron Altagracia González, Pedro Botello, quienes llamaron a incrementar las actividades para evitar la modificación constitucional. Estuvieron presentes además Henry Merán, Demóstenes Martínez y otros. En el video que nos mandaron vi la participación de Demóstenes muy activa, un discurso encendido y digo yo, por eso lo traigo a colación, vimos una actividad de apoyo al presidente y vimos otra actividad de apoyo a Leonel Fernández. Entonces, no creo que la Junta pueda cumplir con eso. Desentiéndase de eso y póngase a trabajar en otra cosa. Póngase a trabajar en el montaje de las elecciones, que se respeten los plazos, pero olvídense de intentar evitar eso. Eso no lo para nadie. Luis Abinader ha dicho que él va a seguir haciendo sus actividades y anda siendo recorrido por el interior del país tratando de que su partido crezca. De manera que, para que la Junta no tenga más pronunciamientos contrarios a la Junta, que no se meta más en eso. Suelte eso en banda y dedíquese a que los partidos se acojan a los plazos que establece la ley. Vamos a ver ahora una información con nuestra compañera Marisol Mendoza, que se llama el PLD y una montaña rusa. El partido de la liberación dominicana continúa montado en una montaña rusa. A principios de semana, el presidente Danilo Medina había adelantado que el tiempo de hablar de su reelección se acercaba. Pero algunas voces ven difícil un entendimiento que ponga punto final a la guerra política morada bajo el entendido de que las heridas son profundas. Mientras los leonlistas buscan evitar una reforma a la Constitución que le permita una nueva repostulación al presidente Danilo Medina, en medio de la plenaria del Congreso Extraordinario, donde se aprobó a unanimidad la modificación de los estatutos, el discurso de unidad era marcado. Nunca hemos estado desunidos, este partido es unido. Un ambiente de unidad, de trabajo se adecuó y se votó toda unanimidad. Excelente, excelente plenaria. Al parecer, las tensiones bajaron y así lo querían dejar por sentado con imágenes dadas a conocer, tras el Congreso Extraordinario, donde se aprobó la adecuación de los estatutos del PLD a la ley de partidos y de régimen electoral. Cualquier acuerdo que sea sobre la base de respetar los 15 puntos del 2015 más la Constitución de la República, yo lo favoreco. Los rumores de suspensión de la reunión del Comité Político de este lunes se hicieron realidad, justificadas en las ausencias del presidente Danilo Medina y Leónel Fernández, ambos de viaje. Para Proceso, Marisol Mendoza. Usted te está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso.com.deo El presidente de la República, Danilo Medina, entrega 19 obras en la línea noroeste. En beneficio de miles de productores agrícolas de las comunidades del Bajo Yaque del Norte, el presidente Danilo Medina entregó el canal Maguaca y otras siete obras hidráulicas y de riego que impactarán a más de 400.000 tareas. Las obras que convierten en realidad el sueño que desde hace más de 40 años tenían los productores de Montecristi y Dajabón fueron Canal Maguaca, localizado en las Matas de Santa Cruz, Montecristi, Canal Fernando Valerio, ubicado en Guayubín, Montecristi, para impactar a 3.170 familias y 290.196 tareas. Flumen, Guatapanal, en Doña Antonia, Montecristi, y puente sobre el río Caño del Buey, en Montecristi y Canal Horacio Vázquez en Villavázquez, Montecristi y Canal Juan Calvo en Dajabón y puente en Cañango en Dajabón también. Es la visita de cada domingo del presidente Danilo Medina, visita sorpresa. Vamos a presentar ahora un resumen con actividades importantes ocurridas durante toda la semana. Nosotros estamos de vuelta, Dios mediante, el próximo domingo. El Comité Central del Partido Unión Demócrata Cristiana aprobó durante su 17ª reunión ordinaria reformar los estatutos de la UDC para adecuarlos a la nueva ley de partidos, organizaciones y movimientos políticos y a la ley de régimen electoral. 133 integrantes de 179 miembros activos del Comité Central de la UDC asistieron a la reunión, alcanzando un quórum de 74.30% que fue certificado por una comisión de inspectores de la Junta Central Electoral encabezada por el director de informática Miguel Ángel García. El presidente de la Unión Demócrata Cristiana, Luis Acosta Moreta, sostuvo a su cargo el informe de las ejecutorias del partido desde el 2016 hasta la fecha y destacó el apoyo de la UDC a la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina, destacando el marco jurídico que ha dado al país en materia de migración. Sobre todo, dado el problema principal que tiene el país frente a la penetración haitiana, inducida por los Estados Unidos que están propugnando por una fusión para seguir robándose los recursos naturales de nuestro país. La presidenta del Partido Acción Liberal, Pal Marisa López de Ortiz, juramentó las direcciones provincial y municipal de esa entidad en San Cristóbal. Previo a tomar el juramento de rigor, López de Ortiz manifestó que la entidad política que dirige se fortalece cada día más con la integración de nuevos miembros. La Oficina de Gestión Senatorial de Atomayor reconoció a decenas de estudiantes y profesores en el marco de la edición número 15 de los Premios Eugenio María de Hostos a la Excelencia Estudiantil y Magisterial. Esta entrega correspondiente al año 2019 fue dedicada al destacado maestro Claudio Peguero Paulino del Distrito Escolar 0504 de Atomayor del Rey por sus aportes a la sociedad dominicana a través del magisterio. La Asociación de Servidores Públicos del Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE, celebró un emotivo encuentro con las madres de la institución por motivo del Día de las Madres. Esta actividad estuvo encabezada por el director de la entidad, Jorge Radamés Zorrillo Osuna, quien estuvo acompañado de su esposa, doña Rosagna González de Zorrilla, así como de ejecutivos de la institución. Al pronunciar su discurso, Zorrilla Osuna destacó el valor de las madres y resaltó el papel que desempeñan en la sociedad. Para Proceso, Nino Germán Pérez.